Música Chicos, nuevamente aquí nos encontramos en otra aventura más Venimos ahora al barrio Bellavista Vamos a subirnos al funicular y luego al teleférico Así que síganos Música Y ya estamos dentro del funicular Música En cualquier momento chocamos Música de Titanic Ya Aquí ya estamos en la primera parada del funicular Música Ahí tenemos el Santuario de la Virgen Subiendo por el teleférico A mano izquierda Pueden encontrar el Santuario de la Virgen No, pues subiendo por el funicular Ya Bueno, subiendo por el funicular A su mano izquierda podrán encontrar el Santuario de la Virgen Música Y una rica en mate Bueno, aquí a mano izquierda podemos encontrar el rico en mate con huesillo Bueno, no sabemos si el rico en la huella Y puestitos de souvenirs Ahí venden los típicos estos que se ponen en el refri Los imanes, gorros Llaveros Entre otros Y ahora vamos camino a El teleférico Teleférico El funicular nos deja aquí en esta parada En donde pueden visitar el Santuario de la Virgen Voy a ir al Parque Aventura Intentaremos pasar por toda la atracción Javi, este es para ti Mateo, como ha ido hasta el momento extremo? Bien Llegando al punto de bajada del funicular Se camina 100 metros de la bajada hacia la derecha Son 100 metros para llegar al teleférico Y el Fabián como siempre metió en el baño Su lugar favorito En otra aventura Yo no he traído al baño Y ya llegamos a la estación del Teleférico Aquí vienen de negadito Tienen algodón de fruta En este el Mateo se asusta Ah, Mateo Mateo, mira Ya para el Mateo fue extremo el funicular Ya estamos a punto de entrar No queda nada Mateo, tus últimas palabras Para ya caer hay que alércoles Director Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Cuidado con la cabeza Ay, cómo va a estar mal, Rudy. Están cagados viviendo. Esto es lo más extremo. Los pollos viajeros. ¿Los pollos viajeros? En cada cabina caen 6, así que si son una familia de hasta 6, también. En cada cabina. ¡Ahhh! ¡Mate, bol! ¡Ya, buscó! ¡Ay, la bola nerviosa! ¡Ay, papá, tú, soy un niño! ¡Tienes tranquilito, aquí está! ¡Tienes tranquilito! ¡Mira, que bonito! ¡Vayan viendo el paisaje! ¡Mira, está bonito! Y allá arriba está la piscina. Allá pasó, está todo hue. ¡Ah! ¡Está tranquilo! ¡Mira, que bonito! La Tupagua, ahí está. Bueno, aquí ya estamos arriba del teliférico. ¡Teliférico! 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 ¡Miren con solar! ¿Tiene paneles sonales? ¿Solares no? ¡Sonales! 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 Del teliférico. Ahí también se puede hacer descenso en bicicleta. No, pero la subían. Yo creo que ahí tenía. Ahí tenía el estado físico. Ahí tenía el estado físico. ¿Y a qué parte nos podemos dejar el estado? Ah, ahí está la piscina. ¿A dónde? A ver. Aquí también, chicos, está la piscina Tupagua. Por si quieren venir. Les voy a dejar los precios aquí porque no me los sé ahora, pero... Y las filas también. ¿Y esta piscina? No sé. No, esto es como un charco. ¿Esta es la piscina? ¡Mira! ¡Ahí está la piscina! ¡Ahí está la piscina! ¡Teliférico! El teliférico parece que tiene aire acondicionado. Así que está salvado si hace calor. ¿Cuántas estaciones tiene? Porque nos preguntaron dónde está. Dijimos, vamos a la última. Después nos devolvemos cualquier cosa. Pero hay como tres estaciones, creo. No sé. O dos. Yo se lo pongo acá. Al medio había un arte que se abría y después se cerraba. O sea, era como un huevo así. ¡Ah! Sí. Era distinto. Era más al medio. Entonces, ¿se abría esto? Ahora no, pues solamente se abre esto. El huevo antiguo era así. El huevo, el huevo de ahora está más, está mutado. ¡Jajaja! El huevo mutó. El huevo mutó. El huevo mutó. El huevo mutó. Nos choco era como más ovaladito. Era como que daba más miedo. Las torres eran más antiguas. Ah, sí. Están todos remodelados, los cables remodelados, todos. Pero ¿no grabamos el huevo antiguo o vamos a volver ahí después? Sí, posiblemente. Ahí había uno. Cuando volvamos les vamos a mostrar el huevo antiguo. Estos son los teleféricos, el huevito antiguo que venían diciendo mis papás Eran como para dos personas o cuatro ¿Y cómo se abrían estos? Estos se abrían así, ahí y para allá Sí, pues se abrían así A los pulpos Ahí está la piscina Ahí está la piscina ¿Esa es la Tupagua o la Antilen? La Tupagua Una vez vinimos y estábamos tirando pollo Y después nos salimos y estábamos ahí Y nos sacamos una foto aquí Mami, no te lo entiendes, estábamos a ver Y le sacamos una foto ahí Y justo venía, ¿te acuerdas que estaba eso ahí? Y de aquí pasó una pregunta en el estrés Y sacamos la foto y estábamos allá Allá dice Tupagua La otra no, la conozco yo la... Esta es la primera estación Estación Tupagua Donde está la piscina Después la otra estación que sigue es la Oasis Y creo que esa es la última Y después nos damos la vuelta Aquí ya llegamos a la estación Oasis Bajando de aquí pueden encontrar el parque japonés Y la entrada... Y el Parque Aventura Y el Parque Aventura también Hacia el Parque Aventura Ahí topo Ah verdad Aquí está el Parque Aventura Y el Parque Japonés El Parque Japonés Es un jardín japonés súper bonito Y la entrada es gratuita Así que aprovechen Sí, sí En cambio el Parque Aventura Tiene diferentes tarifas Que las vamos a dejar aquí Bueno, aquí vamos Camino Al Parque Japonés Ahí viene la Gokoni Camino al Parque Japonés Pequeño No hay indicaciones No hay indicaciones Sí Pero tampoco sabemos Si es que este es el camino real Real Porque nos metimos así Como por donde Como subiendo el cerro O sea, bajándose de la extensión oácea En el teleférico Preguntamos Nos dijeron que Esta era la estación del Parque Japonés Sí Pero dijeron todo el lado Bueno, el Parque Japonés Es por aquí ¿Por aquí? No, pero por allí igual se puede No, por acá ¿Por acá? Sí Ya, gracias Es como para ahorrarse quizás eso O capaz que para ahorrarse Pero es más largo Es más corto De ahí hasta el Parque Aventura Se ve esa actividad No Maiki Está la tirolesa Y para la escalera Y ya llegamos al Jardín Japonés Llegamos como por otro lado Así como por el lado extremo Pero creo que hay otra entrada Que es más accesible para todos En la misma Jardín endroit Sí En la misma ¡Gracias! 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 ¿Vienen todos de solo? ¿Sí? ¿Vienen todos de solo? Aquí burlándose la gente que viene de solo ¿Vienen todos de solo? Aquí vienen todos Aquí vienen todos ¡La parejita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y acá? Viene sola ¡Sola! ¡Adiós! ¡Sola! Aquí ya terminamos nuestro recorrido Ya bajamos de vuelta del teleférico Ahora estamos nuevamente En la estación del funicular Y ahí terminaría toda nuestra travesía Ahora vamos a ir a comer Porque hace hambre Música 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 Música